Seguimos en gran parte de la República Mexicana, ya con cielo soleado, poco a poco va decreciendo la nubosidad que había estado presente en los últimos días y en las últimas horas. También eso es lo más relevante, esperando que prevalezca el cielo de soleado, parcialmente soleado, si acaso algo de nubosidad y lluvia hacia algunos puntos del litoral del Golfo de México. Pero en las próximas 48 horas las altas presiones serán lo que estarán invadiendo gran parte del territorio mexicano. Bueno, 26 grados esperamos el valor máximo para la Ciudad de México, de medio nublado a soleado la lluvia durante la tarde o noche, no la descartamos. Ya para mañana se mantiene la mínima en 11, la máxima en 26, seguimos con la tendencia a cielo de soleado, medio nublado, la posibilidad de lluvia durante la tarde o noche, lo mismo para miércoles y jueves, prácticamente no hay cambio. 13 grados mientras tanto en Monterrey, la máxima en 25, cielo soleado, medio nublado, esperando martes, miércoles y jueves se mantenga las mínimas en 17 y las máximas entre los 27 y los 29 grados centígrados, seguimos también con esa tendencia. 30 grados en Guadalajara, soleado, medio nublado, mínimas de 11, sube a 31 grados centígrados, seguimos con cielo soleado, parcialmente soleado, inclusive también para el próximo jueves. Jueves, veamos ahora hacia la parte centro, cielo medio nublado y algo de lluvia, actividad eléctrica para Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca y Morelia, los valores entre los 27 y 32 grados, soleado para las playas del Pacífico por encima de los 33 grados centígrados, 31 grados para León, soleado, medio nublado, lluvia de manera ocasional durante la noche, mínima de 13 sube a los 31 grados, soleado, soleado el miércoles, mínima de 14 sube a los 31 grados centígrados, 25 para Puebla, medio nublado con lluvia, y tormentas eléctricas, mínima de 8 sube a 25, medio nublado, soleado y algo de lluvia que se extiende para el próximo miércoles, mínima de 8 sube a los 26 grados, 24 para Toluca, medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas durante la noche, mínima de 6 sube a 23, cielo medio nublado con la posibilidad también de lluvia y actividad eléctrica que se mantiene para el próximo miércoles donde no va a haber cambio, 23 grados en Pachuca, mientras tanto cielo medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas, mínima de 9 sube a 23, seguimos con cielo medio nublado y con la posibilidad de lluvia que también se extiende para el miércoles, en la parte norte, como le decía, ya seguimos con cielo soleado y estupendas condiciones, valores máximos entre los 25 y hasta 28 grados centígrados, para el noreste mexicano también se presenta el cielo de medio nublado, a soleado también en la parte sur de Texas y las temperaturas entre los 26 y hasta 29 grados centígrados, 17 grados en Tijuana, medio nublado, esperando mínima de 8 sube a 17 el martes, miércoles 8 con 17 también, con cielo de medio nublado a soleado, 21 grados en Ciudad Juárez y cielo soleado, mínima de 9 sube a 24 para el martes, miércoles 9 con 25, seguimos con cielo también soleado, 28 grados en Torreón, soleado, esperando martes y miércoles mínimas de 14, sube a los 31 o 30 grados centígrados, seguimos también con cielo soleado, parcialmente soleado, 23 grados en Chihuahua la máxima hoy después de una mañana fría, esperando para martes y miércoles mínimas de 4 y 5 grados, sube alrededor de los 26 a 27 grados centígrados y seguimos con esa tendencia, para el noroeste, el ambiente seco y soleado continúa entre los 28 y hasta 32 grados centígrados, y en el litoral del Golfo de México y sureste mexicano, hablamos también de cielo soleado en gran parte del territorio, nada más medio nublado en Poza Rica y Jalapa con algo de lluvia, las temperaturas están entre los 24 y hasta 35 grados centígrados, es el pronóstico del tiempo que tenga usted, un estupendo día. Muchas gracias Eleni, miren otras cosas, faltan 11 días para la visita del Papa Benedicto XVI a León, Guarajuato.